...de la tele, claro que sí. ¿Quién está debajo de la máscara? ¿Ellas saben todo? No sé si sabrán todo. Pablo Ollenar y también Germán Bernardés. A ver quién está. No, pero eso no tiene máscara. No, esta es posta, esta es la de Natural. Esta es suerte, ¿verdad? No lo puedo creer. No sale. Parece que es la papada. Bueno, ¿cómo estamos, chicos? Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar acá, de ser parte de este programa hermoso que es la máscara. ¿Cómo llegaron? Bueno, te puedo contar mi experiencia. Yo, cuando arrancó la pandemia, yo hago estándar. Entonces vivo de hacer shows y me empezó como a venir el quickie y le escribí a Alejandra Borges, que trabaja en producción acá, y le dije, me sirve hacer cualquier cosa tanto delante como detrás de cámara. Y prácticamente un año después me escribió y me dijo, ¿te sirve guionar? Y me propuso para... En realidad no, la primer pista me la puso ella. ¿Ah, sí? Porque me dijo, venía al canal que tenemos una propuesta para hacerte, pero no te podemos decir de qué programa es. Ya empezaba el secretismo dentro de la máscara que viste que se mantiene hasta el día de hoy. No, no, y que fue incrementando a medida que fueron pasando la semana. Me convirtieron en el primer investigador porque yo tenía que adivinar para qué programa me estaban citando también, ¿no? Era una pista muy difícil igual porque ya habían anunciado que iban a hacer dos programas y a no ser que hubiera secretismo con que yo fuera a estar adentro de la OCA. Claro. ¿Puedo asegurar que no? A mí me pasó estando en Buenos Aires grabando el Juego de la OCA que Gustavo Landívar se me acerca y me dice, te tengo que pedir algo. Y yo pensé que me iba a pedir, yo hago la muerte, soy la muerte en el Juego de la OCA. A ver, hacemos un poquito. Soy la parca. A ver, hacemos un poquito. A mí me gusta decirle buenas noches, Rafael. Muy divertido. Muy divertido. Se ve que se divierten. Y te quiero pedir algo o pensé que me iba a pedir algo de... Capaz que te veas. Cando de la... Cando de la... Cando de la... Haciendo mandado. La de la... Se pidiera dinero. La de la camina por la valle corriente y dice, cambio, 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 cambio. Y no, me dice, me gustaría que seas guionista de La Máscara junto con Pablo Llenar que fue el que me llamó para la OCA además. Y... Eran como un montón de emociones fuertes. Y yo creo que igual, no sé, Pablo, pero yo en el momento que me lo propusieron no me imaginé de todo lo que significa La Máscara. Todo lo que está pasando, todo el... Cómo se da el trabajo, lo que pasa con la gente, lo que pasa en los grupos de WhatsApp. Y la locura que generó después de... Ahora, ¿qué hace un guionista? ¿Cómo es el trabajo de ustedes? O sea, ¿cómo es ese...? Porque está bueno que la gente se divierta, pero no de bailar todo, pero sí dar alguna... Es como, ¿no? Un... El primer gran desafío fue conocer el programa, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer es empezar a mirar, porque ya lo vienen haciendo en otros lugares, en España, en Estados Unidos, en Corea, y mirar a ver de qué se trataba, como para tratar de sacarle un poco la onda al formato, y después empezar a... Bueno, nos empiezan a pasar los nombres de los famosos que van a estar dentro de las máscaras y tratar... A él, nada más. Yo soy uno de los... Soy uno de los seis. Solo él. No te puedo creer. Sí, está bueno y al mismo tiempo es una responsabilidad. No puedo ir a un asado hasta que dejen de emitir la máscara. No puedo... ¿Tienes que esperar algo? No, no, pero me amenazan, me preguntan, me dicen, ah, mirá, se rió de costado, seguro que debe ser cierto lo que le pregunté. Y digo, no, no estoy dando ninguna señal, me tengo que ir al baño a encerrarme, porque todo el mundo tiene teorías y todo el mundo... Incluso hasta cuando estoy en casa. Claro, pero aparte, otra cosa, no solamente la responsabilidad de saber quién es de no decirlo en un asado, sino también a la hora de armar y de guionar las pistas, dar determinada información que tiene que ser certera pero también que no descubra demasiado. Hay pistas rebuscadas, ¿eh? Ay, sí, hay, hay. Esas cabecitas. Pero también hay otras... Las pistas las escribe él y yo después lo que hago es trabajar con los investigadores. Y el día que se... descubrió a Cristian Castro, lo estábamos viendo juntos y hay una de las pistas de Cristian Castro que es... Quisiera... Quisiera decirte... Una parte de la letra literal de Soliendo Estrellas. Claro. Y era como... Después que la ves, decís... Claro, me decía que era difícil y le digo, te puse la letra textual en la pista y no la sacaste. Claro, en el momento, bueno, no es... Bueno, en el momento puedo decir que es... No, es demasiado obvio. Igual, ojo, esa pista tengo que compartir los derechos de autor con Poneplay porque le robé la táctica a la abuelita de Poneplay, ¿no? Claro, le sacó la música. Le saqué la música y le puse la letra. Está bien, está bien. Sí, sí, ¿no? Y además las pistas son muy ambiguas también. Hay un ejemplo del programa español que hay un personaje que los investigadores durante todo el programa piensan que es un jugador de fútbol porque el loco siempre habla de partido, que lo más importante es el partido, que no sé qué. Y el tipo en realidad era un político y de lo que está hablando es de un partido político. Claro. Pero claro, lo veían físicamente, decían, es deportista y habla de partido, este debe ser un jugador, no sé qué. Y claro, cuando te das cuenta quién es, entendés mucho mejor las pistas. Pasó con cualquiera de los que vienen saliendo hasta ahora, que incluso con los investigadores... ¿Van para atrás y para adelante con ese tema? O sea, la leés, la releés, ves, la probás de repente, ¿no? Eso es lo más difícil, que no la puedo probar con nadie. No la puedo probar con nadie. Incluso al principio no podía ni contar que estaba trabajando en el canal. Entonces, yo le dije, tal, le tengo que contar a mi novia porque me voy a divorciar, pero me voy. ¿A dónde? Es un secreto. Claro, es el secreto mejor guardado de la televisión. No te lo puedo decir, mi amor, ya vuelvo. Y además que yo soy guionista disléxico, ¿no? Entonces, yo necesito que me corrija la falda también. Pero, claro, fue todo un proceso de releer y releer y releer como para chequear de que esté todo bien, que no esté revelando nada. Porque también tengo como tres guiones. Tengo el que mando a producción, a los seis que saben, el que mando a la producción que tiene que armar todo el tema de las pistas, que no dice quién es, está solo la parte de lo que hay que filmar. Y tengo que chequear todo el tiempo de que no se me haya quedado un nombre, una referencia, una pista. Porque además las pistas es el 50% del programa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una responsabilidad grande. Vamos para atrás, yo estoy en un costado ahí de donde están los investigadores, están como en un balcón, yo estoy como en el costadito y estoy en contacto con ellos mientras ven las pistas. Que la gente es mala en las redes sociales y les da palo a los investigadores y yo quiero que ver a la gente que escribe en Twitter que vengan acá, se sienten en el balcón donde están ellos allá arriba, tengan todo el público adelante haciendo relajo, aplaudiendo, no sé qué, y a la gente armando la escenografía del show que viene porque Maxi tira las pistas y ahí hay que armar un escenario y los investigadores tienen todo ese ruido entre medio de ellos y la pantalla para ver las pistas en un minuto y tener que tomar decisiones. Yo estoy ahí con ellos como salvavidas. Pero contanos bien cómo es el trabajo tuyo con los investigadores. El trabajo mío es ver las pistas en el mismo, estamos viendo, yo estoy ahí en un costado, soy como una especie de investigador en las sombras, como un Alfred de Batman que estoy ahí de los investigadores y además estoy en contacto con ellos con el teléfono o subo al balcón cuando se puede y es, bueno, dijo que Pop dijo que viene en un pack familiar de Pop grande, Pop mediano y Pop chico. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Y cómo lo definirías a cada uno de ellos? ¿Cómo son? Uf, mirá, el Fata y Sofi son investigadores las 24 horas del día de los 7 días de la semana. Sí, sí. O sea, sí, estamos toda la semana escribiéndonos. Pero ahí hay unas cabecitas que están volando. El Fata, cada vez que me cruza me dice, ya sé quién sos. Sí, es increíble. ¿Quién hablaba? Lo del Fata es increíble. No, está psicopateado ese muchachos. Lo del Fata es increíble. Los ve entrar al escenario y ya saben. Te ve caminar y sé. Pero además, después hace cosas porque a mí me pasa que tenés que decirle, él dice, ya sé quién es y dice, es un cantante y después dice, Leonardo Sbaraglia. Y yo decía, pero Fata, Emir le pregunta, es un cantante, y el Fata dice, es un cantante, es un cantante. Emir elige un cantante y él elige a Leonardo Sbaraglia. Bueno, es su táctica, capaz que quiere distraer al otro. Sí, no sé. Está toda la semana pensando. Sofi también. Están como, y entonces te mandan mensajes. Acabo de ver una foto de fulano en un show que tiene que ver con una pista de no sé qué. ¿Viste? Y ahí es como, como... Claro. Está, va, decir, sí, está, puede ser o no, porque a veces las pistas que escribe este otro... Claro. Y también creo que que está dentro del juego y también puede llegar a confundir, es que en los últimos tiempos, después que se abrió la puerta a Uruguay, están llegando un montón de artistas. Entonces cualquiera que llega puede ser. Claro. Mirá quién era. Tiene nada que ver. Ahora también quedó demostrado que llega gente que ni nos enteramos. Claro, claro. Yo mismo. Sí, porque cualquiera de las máscaras que estuvieron hasta ahora... Bueno, de hecho, la China Suárez, Arturo Valls... ¿La Arturo Valls? Arturo Valls... ¿Cómo hiciste para esconder a ese hombre? Le dije a Ana Laura y a Landívar acá, y dijo, ¿cómo hicieron? Y es como, no te podemos decir nada. Claro. Pero lo trajeron en una nave, dice como... Sí, dijo que en el hotel que estuvo, que creo que fue lo contó después. Lo vio uno y dijo, vine a grabar un comercial. Pichu lo estuvo mandando... Yo estaba con el Fata, y el Pichu le escribía cosas, y entonces él estaba convencido que no. Foto falsa que estaba en la radio en Buenos Aires. Son nuestros aliados ellos. En el momento que Sapo estaba en el escenario ahí, ¿entendés? Era como... Ya no hay forma que el día es Pichu. No, estaba... Incluso si lo ven en el programa grabado, él le discute a los demás de... Me van a decir a mí. Claro. Yo tengo el teléfono, el Pichu estoy hablando con él, me acaba de mandar fotos en esta moneda. Pero salió Pichu, como dijo Pichu, yo acá tengo un hermano. O sea, se conocen hace mucho tiempo, salieron juntos en carnaval, o sea... Y eso está buenísimo. Incluso recién afuera de aire hablábamos de que vos podés estar adentro de una máscara perfectamente. Mi madre dice que yo puedo estar. Mi madre dice que vos estás en una máscara. Mi madre es el grupo de WhatsApp de la familia. Te lo voy a decir ahora. No puedo decir absolutamente nada. A mí Patti Wolf me puso en el tero. ¿En el tero? Te puso en el tero. ¿Mirá? Sí, sí, es verdad. ¿Verdad? A todos creo que no son, ¿no? En algún momento. Sí, 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 claro. Y en la calle, bueno, los grupos de WhatsApp de todo, de los padres de la escuela de mis hijos. No, no. Escribe gente que nunca hace años que no hablás que te dice vos sos fulano. Señor, ¿qué le pasa, señora? ¿Y cómo se dio vuelta la gente? La gente arrancó en plan uruguayismo 100%. Totalmente. Mirá, están diciendo a Chayán, no sé qué, y cuando apareció Cristian Castro y después apareció Arturo Valls. La misma gente que daba a Pablo, nosotros, no sé si a ustedes le dan mucha bola a Twitter, pero con Pablo los jueves es el día de Twitter. Es como, no molesten que mientras está Yo te recomiendo que no le des mucha bola a Twitter. No, es muy divertido. Pero bueno, está en vos. Nosotros que hacemos humor, en realidad, Twitter es un lugar maravilloso donde trabajas. Claro. Si te lo tomás con humor, obvio. No entras en la rosca de darle bola a los que... Pero estos mismos quedaban palo, decían, este programa... Y ahora los conquistaron, claro. Y esa misma gente ya la ves ahora que está enganchada todas las semanas comentando cosas. A mí me pasó cuando me iban de repente, me iban largando los famosos de a poco y yo iba armando los guiones y me decían, confirmamos uno y me mandaban y decían... ¡No aguantaba! ¡Está redorfado! ¿Qué fue lo más curioso que le tocó vivir? O sea, cosas como esta, por ejemplo. Con algunos tuve que hablar, con algunos tuve que hablar como para armar el tema de las pistas. Claro. Después con algunos otros, capaz que no... Fue más una opción mía no hablar con ellos porque me empecé a pensar que si los datos que yo saco de ellos son muy exclusivamente de ellos, no van a servir como pistas. Claro. Entonces tiene que ser con información que esté en las redes, que esté en la web, que tengan una entrevista. Que más o menos tengas una noción. Aunque sea que esté en el minuto 30 de una nota de radio, pero tiene que estar, ¿viste? Que la puedan encontrar en algún lugar. Que tenga un sustento, no es que tú la inventaste. Más allá. No puede ser que venga uno y que me diga no, tengo 15 perros y yo armé una pista con los nombres de los 15 perros porque no lo sabe ni él. No tiene ni idea de que tiene 15 perros. Pablo. Y había uno que tenía 15 perros. Eso no fue real y me pasó después. Además me dijo tengo 15 perros y le digo decime los nombres y me dice pa, no me acuerdo. Y después como 5 horas después me llega un audio que además me llega un audio de una persona. Ahora lo podemos contar porque... No, no, ya salió. Ya salió. El cebolla. Que además me llega un audio de ese oye y digo a... A mí. A mí. Y me manda los nombres los 15 perros y digo ah, está de más pero no lo va a entender nadie. A mí lo que me pasó fue segundo día yo soy nuevo acá en el canal todo, segundo día de trabajo con la máscara estaba parado a un costado de las camionetas negras que traen a las máscaras entre la cantina y la camioneta parado tomando una Coca-Cola y de repente me tocan el hombro y me doy vuelta buzo de no hables conmigo guantes casco todo dije justo me vengo a meter en el medio del camino vayan a saber de quién entonces intenté como moverme y se me acercó muy cerca de la cara y me dijo una cantidad de improperios tipo fuertes ¿no? Me insultó todo así yo quedé como y cuando estaba se ve que me estaba quedando sin color en la cara se levanta la visera y era Rafa Villanueva había venido a hacer una nota para la moto vestido como lo de la máscara estuve media hora para recuperarme no te puedo creer no puedo terminar no me puedo ir a las manos con un famoso que no es el segundo día de trabajo ya todo mal qué peleador qué peleador Pablo te quería preguntar no solamente armar los guiones sino que también cuánta investigación y después que te encontrás con todo el rollo que no sabes a quiénes van a descubrir ¿no? qué pista tirar en el primer programa qué pista tirar después ¿no? cómo armar todo ese público y es como un cuentagotas ¿no? claro porque si tenés de repente cada máscara está pactado como para que va a llegar hasta el final entonces hay que escribir todas las pistas de todas las máscaras y tampoco podés revelar la información más importante en la primer gala tenés que ir como manteniendo dejándolo de a poco viste dándole capaz que alguna que sea una gran pista y alguna que te lleve como para el despiste como para que piensen que es otra persona entonces yo tengo que armar en las pistas acorde al perfil del famoso y a cuatro o cinco famosos que se puedan parecer a él que yo pueda armar pistas que funcionen de manera ambigua que funcionen para que sí pero que no exacto y otra cosa consulta no solamente en el texto sino también en lo visual muchas veces aparecen cosas por ejemplo con sapo que mencionabas de la relación entre el fata y epichu hay una pista visual que aparece carlitos de los rugrats el que la agarra la agarra y carlitos es porque los dos salieron en los carlitos claro por eso decía el tema del carnaval y hubo gente que me la sacó muy rebucada muy rebucada hubo gente que me la sacó pero es parte de la pista hay gente que lo mira después lo pausa mira, saca escribe todo el texto porque están los subtítulos de lo que se dice y después lo analizan como lo ve también en las redes ahora hay gente a esta hora esperando ya la noche que están viendo los videos en Youtube y sacando nota para de noche tener material para discutir hoy es un día fundamental para ustedes a qué hora nos metemos así en el programa y en las redes y a las 9 estamos ahí calentando y desde antes ya estamos si la miran solo como les gusta y yo lo miro con mi pareja y en casa y sin más nadie porque y ella te tira nombres ella me tira nombres me tira nombres y vos nada y me corrige la falta no me dice mirá lo que escribiste Pablo sos un burro Germán si yo a mi me gusta verlo solo me gusta verlo me gustó mucho y mamá comiote la oreja en el grupo de Whatsapp mi hermano y mi madre son increíbles mi hermano estaba también 24 horas enfermo peor que el fata y mandando mensajes al grupo y aparte poniendo yo estoy seguro que Germán sabe y no quiere decir y es como vos primero no sé y segundo si supiera no te hubiera servido ni de estrategia decir que no sé te das cuenta porque a él no sabe yo no sé y no me dejan creo que a Pablo también te ofrecen me han ofrecido cosas claro de verdad me han ofrecido cosas por las redes contame por favor si está porque aparte la gente no sé que pretende si mira antes que saliera de lado ponele es la China Suárez que vas a hacer te vas a venir corriendo al canal o sea que es lo que pretendes sabiendo quien está abajo la gente tiene como eso de saber de antes adivinado como para venir a flanquearlo viste cuando Bigel vos de acá no te vas a sacarte una foto conmigo y te ofrecen cosas vimos un par de episodios todos juntos todo el equipo de la máscara juntos y para mí eso fue buenísimo también fue muy emotivo fue como es un equipo muy grande de gente gente súper talentosa en un montón de áreas además yo les dije varias veces a los bailarines la gente que arma la escenografía todo que sentís que estás en una entrega de los premios MTV o algo por el estilo el nivel que tiene lo que está pasando en el escenario es tremendo entonces también está lindo compartir con el equipo ver alguno de los programas se disfruta mucho queridos felicitaciones éxitos y bueno buen año muchas gracias gracias igualmente vamos arriba un placer los esperamos hoy entonces pegadito el telemundo quien es la máscara hoy descubrimos a otros si porque voy a estar ahí o no no te lo puedo decir pero lo que si te digo dejemos una pausa vamos a la pausa a muerte bueno